Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Para quien no me conozca, mi nombre es Alejandro y vengo invirtiendo en los mercados de valores desde el año 2008. La idea de este canal es intentar ayudar a nuevos inversores o inversores que pese a que lleven tiempo invirtiendo, pues no sean capaces de tener beneficios recurrentes. Así que en este vídeo vamos a revisar nuestra cartera 2024. Así que como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. A más os gusta el vídeo le podéis dar a like. Y bueno, aquí tenemos nuestra cartera desde el 2024 y vamos a ir viendo las acciones una a una. Así que vamos a comenzar en este caso con las acciones de Alphabet C, que comprábamos el 23 de enero del 2023, así que ya estamos prácticamente año y medio dentro de esta operativa. Entrábamos a un precio de 101 dólares, stop, actualmente lo tenemos en 150. Así que en caso que nos saltase esto, saldríamos con un beneficio de 49%. Actualmente están 178,19, así que tenemos un beneficio del 76,43%. Y bueno, aquí tenemos las acciones, en este caso de Alphabet, la de la clase C. Y bueno, simplemente ver que es una acción muy alcista. Consigue superar esta zona de resistencia de máximos históricos anteriores y la zona de 152,20. Y bueno, nosotros estamos viéndole este canal alcista, ha roto al alza, así que tenemos marcado un objetivo alcista, que veremos si acaba cumpliendo a esta zona de 193 dólares. Primera zona de soporte, la parte alta del canal alcista. Y luego ya esta zona de los 152,20, que era la antigua zona de resistencia y la pasa a ser soporte. Muy negativo para Alphabet, en este caso sería perforar a bajada la zona de la media móvil 200, que como veis está claramente alcista y que está haciendo las veces de soporte. Ahora mismo estamos muy alejados de esta media móvil 200, así que bueno, vamos a ver también que sucede en este caso en Alphabet. Nosotros seguimos pensando que lo más probable es que acabe alcanzando este objetivo alcista. Bueno, continuamos, en este caso vamos a ver Micron. Entramos el 18 de 5 del 23, a un precio de 66 dólares. En este caso, bueno, tenemos estos 205 dólares, así que en caso que no saltase, estaríamos con un beneficio del 59%. Y actualmente está a un precio de 135,07, con lo que tenemos un beneficio del 104,65%. También comentaros que habíamos comprado un segundo paquete, en este caso de Micron. Entramos el 28 de 5 del 24, a 132 dólares. En este caso el stop lo tenemos en el mismo sitio, 105 dólares. Así que en caso de saltarnos perderíamos el 20,45%. Pero en esta operativa también estamos con un beneficio, en este caso, del 2,33%. Aquí, bueno, en el Excel lo pongo por separado, aunque yo en mi cartera lo tengo junto. Pero aquí lo pongo por separado para que veáis exactamente las fechas de entrada, ya que las fechas de entrada coinciden con los vídeos donde nosotros comentábamos que entrábamos en los valores. Así que vamos a ver en este caso Micron, que bueno, lo viene haciendo también muy bien. Aunque está costando últimamente seguir con las subidas. Aquí tenemos Micron Technology. Y bueno, como comentábamos, hacíamos una buena entrada, que tenía un rango lateral, ya lo hemos borrado, pero bueno, si veis los vídeos antiguos o en estas fechas ya comentábamos por qué entrábamos. Y luego se fueron haciendo otros objetivos alcistas. Y algo que tenemos un poquito más limpio el gráfico. Aquí tenemos esta línea de 10,3 alcista, que como veis la sigue respetando. Aunque ya estamos muy lejos de los precios actuales. Y bueno, aquí le estamos marcando también, en este caso, cogiendo los máximos, una zona de resistencia, a la que está costando seguir subiendo. Y también le marcamos esta zona, en este caso, de 130,80 como zona de resistencia, de antiguos máximos históricos. Que ahora sí que parece que intenta seguir con las subidas. Así que vamos a ver qué sucede durante toda esta semana. Ya que si conseguimos despegarnos de esta zona de 130,80, pues podríamos seguir viendo más subidas en Micron Technology. Lo viene haciendo realmente bien. Tenemos el stop puesto en 105 en las dos operativas. Y bueno, si vemos que de aquí se despega el valor y sigue con las subidas, podríamos plantearnos subirle el stop. Así que el aumento lo viene haciendo bastante bien. Aquí en esta zona que hemos contado, que la zona de resistencia le está costando. Pero bueno, parece que finalmente quiere seguir con las subidas. Bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. En este caso, primeras zonas de soporte. Aparte de esta zona de 130,80, que está muy cerca. Será su primer soporte. También tenemos esta directriz alcista. Será la primera zona, en este caso, de soporte. Y luego ya soporte cercanos horizontales. Sería la zona de 120,90. Y esta zona de 105,90. De ahí que tengamos puesto esto en 105. Aunque la zona realmente importante, como veis aquí, es esta zona comprendida entre los 95 y los 97 dólares. Ya que era una zona de antigua resistencia, que tuvo dos toques en la zona. Y finalmente conseguía superarla. Tiene muy buen aspecto Micron Technology. Eso sí, estamos muy lejos, como comentábamos, de la MediaMobile 200. Así que bueno, el que esté fuera del valor, pues lógicamente no es igual entrar ya en estos precios. Quede de aquí intentar ver si sigue con las subidas. Bueno, continuamos. Vamos a ver la siguiente acción. En este caso entrábamos en Adidas, el 8 de 1 del 24, a 172 euros. Tenemos puesto el stop en 199, así que en caso que no saltase, saldríamos con un beneficio del 16%. Actualmente están 225,80 euros. Lo que bueno, nos da una rentabilidad del 31,28%. En este caso, el peso en la cartera es del 10%. Vamos a ver rápidamente Adidas, que también lleva un poquito de tiempo de zancada. Pero bueno, veremos si esto luego le sirve para seguir con las subidas. Y bueno, habíamos entrado a un buen precio. Aquí habíamos marcado, en este caso, este canal artista. Lo ha roto al alza, así que marcamos objetivo artista a esta zona de 256, que también veremos con el tiempo si lo acaba cumpliendo. Como estáis viendo aquí en el corto plazo, no mantenemos dentro de este rango lateral. Sí que es cierto que aquí incluso consiguió superarlo, pero bueno, con una vela, digamos, fea. Y bueno, de aquí han venido ciertas caídas. A esta zona de 233 euros. Así que bueno, veremos si finalmente consigue superarlo y de forma clara. Y bueno, acaba intentando ir a buscar este objetivo alcista. La primera zona de soporte, la zona de los 219,70. Sería muy negativo perforarla a la baja. Luego, siguiente soporte, esta antigua zona de asistencia de los 208. Y luego ya, la media móvil 200, en la zona de los 190. Continuamos. En este caso vamos con Biscofan. Entramos el 12 de marzo de 2024 a un precio de 58. Le hemos puesto el stop en 58. También recordamos que bueno, hemos cobrado dividendos, aunque en otras acciones también. Y en el caso de que no saltase, pues saldríamos con el mismo capital que habíamos entrado. Actualmente está en 62,20. Así que tenemos un beneficio del 7,24%. El peso de la cartera del 5%. Vamos a ver rápidamente Biscofan. Biscofan. Aquí la tenemos. Y bueno, de momento la verdad que la acción nos viene haciendo bien. Nosotros tenemos marcado este canal alcista. Se puede ver aquí claramente. Es una acción muy alcista en largo plazo. Y luego, como veis, pues tendríamos un otro, en este caso, canal alcista más amplio. Justamente trazando una paralela a esta otra línea que tenemos aquí de este canal alcista más estrechito. Aquí conseguía superar en el corto plazo esta directriz bajista, cosa que era positivo. Superaba media móvil 200, además con una vela, como veis aquí, contundente. Y bueno, luego se mantuvo en un ranguito lateral. Acababa superando la parte superior. Marcamos objetivo alcista que se acabó cumpliendo. Y la verdad que la acción venía subiendo. Pero desde aquí, de esta zona de 63, pues se ha vuelto a caer. Y aquí, como veis, pues esta antigua zona, en este caso de resistencia, sigue actuando como soporte. Averemos si desde aquí consigue seguir con las subidas y supera esta zona de resistencia de los 63. Así que soportes, zona de 59, luego ya esta zona de 56,70 y la zona de la media móvil 200, que también, como podéis ver, venía bajista y ya se está girando al alza. Muy negativo, en este caso, para Biscofan, sería perforar a la baja. Esta directriz alcista que hemos marcado en la zona de 52,50 y aún más si pierde esta zona de 46, que sería esta otra directriz alcista que hemos comentado. Bueno, continuamos. En este caso, una vez visto Biscofan, vamos con Vidrala. Entramos el 15 de marzo del 24 a 97 euros. Stop en 99, así que si no salta, pues saldríamos con un beneficio del 2%. Actualmente están 111 euros, así que estamos con un beneficio del 14,43%. Vamos con Vidrala rápidamente. Y bueno, la acción también lo viene haciendo bien. Vamos a verla. Y aquí, como veis, pues bueno, en subida libre, como veis, marcando máximos históricos. Nos cumplió este primer objetivo alcista que ya hemos marcado y tendríamos uno pendiente a la zona de 116, que veremos si lo acaba cumpliendo. En el caso de cumplir ese objetivo alcista, podríamos plantearnos incluso salirnos del valor. Pero eso lo veremos en el caso de que, bueno, que veamos que cumple este objetivo alcista. En vez de seguir subiendo, pues empieza a caer. En este caso, como veis, acción muy alcista. Lo viene haciendo bien. Y bueno, primera zona, en este caso, importante de soporte sería esta zona comprendida entre los 96 y esta zona de 98,50. Con 50, antigua zona, como veis aquí, de resistencia. Continuamos. En este caso, como he visto Vidrala, vamos con Naturgy. Bueno, Naturgy, precisamente, en la sesión de ayer, caía con muchísima fuerza. Digamos que la OPA no sigue adelante, así que, lógicamente, los inversores se lo han tomado mal. Pero veremos si, como podría ser incluso previsible o podría pasar, no tiene por qué pasar, pero podría ocurrir, que, bueno, hubiese alguna otra empresa interesada en hacer una OPA a Naturgy. Y en este caso, entramos el 15 del 3 de 24 a 20,10. Tenemos puesto el stop en 21. Así que, si no saltas, ganaríamos un 5%. Y, como veis, se cerraba, precisamente, ayer en 21,14. Con un beneficio del 5,17% y un peso del 5%. Vamos rápidamente a ver Naturgy. Que, como comentamos, bueno, no sentó bien que nos tirase la OPA adelante. Se está hablando de unos precios de la OPA en zona 27. Y, bueno, nosotros queríamos esperar si acaba produciéndose la oferta. Y, bueno, en la zona 27 teníamos pensado salirlo. Lo que ha ocurrido ha sido que la OPA no ha seguido adelante. Y, como veis, un hueco bajista tremendo. Y muy cerquita de acabar, bueno, tocando nuestro stop y haciéndonos saltar esta operativa. Se ha quedado muy cerca. Nosotros no vamos a tocar el stop. Así que, en la sesión de hoy, en este vídeo estoy grabando precisamente ayer. Así que, en la sesión de hoy, no sabré si me habrá saltado o no el stop. Así que, bueno, si nos salta, pues recogemos el capital. Y lo invertiremos en otra acción. Ya que esta acción, pues, bueno, si sigue cayendo, podría venir a buscar esta zona de soporte de los 19 euros. Por el contrario, si mañana consigue rebotar y, bueno, ir subiendo y superando estas zonas de resistencia de los 22,44 y 23,92, pues podría empezar a mejorar un poquito más Naturgy. Y veremos, como comentamos, si se pudiera producir alguna otra oferta por esta empresa. Nosotros lo habíamos cogido muy bien la empresa justo en zona de soporte, en esta zona prácticamente de 19, y había subido muy vertical. Pero, como comentábamos, aquí se estaba manteniendo en el lateral y estamos esperando que se confirmase la OPA para salirnos del valor. Ha ocurrido todo lo contrario. Ya comentábamos en nuestros vídeos anteriores que eso también podía ocurrir. De ahí que pusiéramos el stop para proteger nuestra inversión. Y la verdad que, bueno, se ha quedado muy cerquita de acabar saltando el stop. Pero, como veis, bueno, por muy poquito no ha saltado y veremos que ha acabado ocurriendo la sesión de hoy. Y si me salta el stop, pues, bueno, recogemos el capital. Y, como comentábamos, ya invertemos en cualquier otra acción. En este caso, vamos a ver Palma Mar. Entramos el 23 del 4 del 24. Hace relativamente poco tiempo. En este caso, a un precio de 27,30. Tenemos ya el stop en 33, así que saldríamos, en el caso que no salta, con un beneficio del 21%. Precio actual, 37,86. Estamos con un beneficio del 38,68. Y, bueno, entramos con un 5% de nuestro capital. Vamos a ver rápidamente Farma Mar, que también lo viene haciendo bastante bien. Y, en este caso, bueno, Farma Mar, como comentábamos. De hecho, hicimos un vídeo especial de Farma Mar, por si lo quieras ver. Comentábamos que toda esta zona de 27 a 20, exactamente a 29,40, la zona de soporte. Aquí la estábamos vigilando. Así que aquí, bueno, veíamos algún cambio o alguna cosa que nos interesase. La acabó perforando a la baja. Y luego, por esas pocas sesiones, se acabó remontando por encima de 27. Así que, justamente en esta sesión, decidíamos entrar en el valor a 27,30. Y, de aquí, bueno, fuertísimas subidas. Superando la zona de la Maríamos el 200. Nosotros pensábamos que le iba a costar más. También se graba esta directriz que teníamos marcado bajista en color gris. Y, bueno, se subía por encima de esta zona de antiguo soporte, que era la resistencia actualmente de los 37,74. Y, como veis, pues está aquí, pues en esta zona de soporte. Prácticamente ya está tocando todas las sesiones. Veremos si consigue desde aquí despegar y tener otro tramo al alza. De momento, lo que vemos es que se está manteniendo en lateral. Y también la MediaMobile 200, como veis, que venía clarísimamente bajista. Ya se está aplanando. Y empieza a tener, bueno, sin cierta pinta de empezar a girarse al alza. Eso es positivo. Y de ahí que tengamos el stop por debajo de la MediaMobile 200, lo tenemos en 33. Pero, como comentamos, no nos gustaría ver algún cierre por debajo de esta zona de 37,74. Vamos con Paypal. En este caso entramos el 34,24, a 68,50 dólares. Tenemos el stop en 59. Así que, en este caso, en caso que nos saltase esto, saldríamos con una pérdida del 14%. El precio que nos marcaba ayer era 64,77. Así que entrábamos con un beneficio del 5,45% y un peso en cartera del 5%. Vamos con Paypal. Una opción que nos gustaba, pero, bueno, se ha dado la vuelta, como veis. Y, bueno, estábamos con ciertas pérdidas. Aquí veníamos comentando. Nos gustaba, en este caso, porque tenía este canal bajista. Roto la alza. Tenemos un objetivo alcista que aún sigue activado a zona de 87. Pero comentamos que, bueno, queríamos que superase esta zona de 67,40 para, entre comillas, confirmarnos la mejora de la acción. De hecho, la acababa aquí, como veis, superando. Nosotros decidíamos entrar. Nos dejaba una vela algo fea. Y luego, a la siguiente sesión, acabó volviendo a perforar a baja esta zona de resistencia que era el soporte. Y, como veis, bueno, caídas a esta zona de media móvil 200. Y, nuevamente, como veis en esta subida, se ha vuelto a chocar con esa zona de 67,40. Así que demuestra, nuevamente, que es una zona importante. Veremos si finalmente es capaz de superarla. Y, bueno, seguir con las subidas y con el tiempo a ver si acaba cumpliendo este objetivo alcista. Así que, primera zona, en este caso, de soporte. Este último mínimo que nos ha dejado justamente la zona de media móvil 200 en los 60,80. Luego ya en zonas de 56,12. Y esta zona de los 50 dólares. Vamos ahora con TPI Composites. En este caso, es una acción que nos saltaba precisamente ayer, día 11 de junio. Y, bueno, en este caso, habíamos entrado el 24 del 5 del 2024 a 4,30. Teníamos el stop en 4,50, que es el que nos ha saltado. Así que hemos salido con un beneficio del 4,65%. Y teníamos un peso en cartera del 5%. Vamos a ver esta acción. Que, de hecho, bueno, nos acababa saltando el stop. Y, luego, la acción, pues, bueno, empezó a recuperar. Así que, lógicamente, como veis aquí, con la vela que nos ha dejado hoy. Bueno, precisamente ayer, perdón. Pues, aquí, como veis, bueno, nos saltaba el stop. Y, luego, reaccionaba al alza. Así que, bueno, lógicamente, no nos ha gustado lo que nos ha hecho. Pero, bueno, es una parte más, en este caso, de la inversión. Sí que es cierto que también se ha frenado la zona de los 5 dólares. Que era una zona antigua también de resistencia. Esta acción, que es una acción bajista, claramente bajista. Lo venimos comentando. Sobre todo, tenía esta zona importante de soporte. La zona entre los 8,80 y la zona de 9. La acababa perforando a la baja. Cosa que era muy negativa. Y, bueno, empezaron a haber fuertes caídas de esta zona presente de 9. Llegó a testear la zona de 1,62. Aquí, ya en esta zona, nosotros le díamos un rango lateral. Le marcamos objetivo alcista que acabó cumpliendo. Luego, desde esta zona 5 volvió a caer. Y nos volvió a dejar otro rango lateral. Así que, nosotros consideramos que todo esto podría ser ya un suelo para esta acción. Aquí, en este caso, superaba la zona de la media móvil 200. Que llevaba también mucho tiempo sin superar. Y, como veis, se había marcado objetivo alcista que acabó cumpliendo. También superaba esta directriz bajista. Cosa que también nos llamaba la atención. Y decidíamos, bueno, entrar en el valor. Como contamos, acabó superando la zona de 5. Seguió con las subidas. Y, entonces, le trazábamos este canal alcista. Como veis, tiene poca inclinación. Y, justamente aquí, pues, bueno, aquí le ha servido de resistencia. Hemos tenido ciertas caídas que ha perforado incluso la baja en la zona de los 5. Y, bueno, nosotros veníamos comentando que, de seguir las caídas, se tendría soporte en la directriz bajista. Y, en esta zona, de 3.64. A nosotros nos ha saltado el stop. Ahora mismo no tenemos capital para seguir invirtiendo. Pero vamos a seguir de cerca esta acción. Porque nuestra idea era que, bueno, que consiguiese superar esta zona de resistencia de los, prácticamente, 5.68. Y tendría, más o menos, el camino despejado para poder ir a alcanzar esta zona que consideramos muy interesante. La zona de 8.80 a la zona de 9. Que, si fuese capaz de superar, pues, podríamos ver fuertes subidas en esta acción. De momento, como estábamos comentando, es una acción muy bajista, peligrosa. Hemos comentado que pensamos que esto podría ser el suelo para la acción. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca. Porque, si acabamos aceptando que este es el suelo, pues, podríamos ver fuertes subidas. Continuamos. Una vista de TPI, que, lamentablemente, nos saltaba el stop. Vamos con Shopify. En este caso entramos 28 de 5 de 24. A 57.40. Y hemos decidido subir el stop de 52 a 59 para proteger el capital. En caso de que no saltase, saldremos con un beneficio del 3%. Actualmente, 63,82. Un beneficio del 11,18%. Y el peso en cartera es del 10%. Así que, vamos a ver Shopify. Que, la verdad que, bueno, también hemos tenido suerte y la hemos cogido bastante bien. Lo fuimos comentando en nuestros vídeos diarios. Bueno, habíamos trazado esta directriz alcista. Y aquí, como veis, pues, bueno, llegaba a esta zona de soporte. De aquí ha venido, como veis, rebotando. Comentamos que veíamos negativo este hueco bajista. Pero que, a estar en esta zona importante de soporte, decidíamos entrar con la primera intención de que el rebote le llevase hasta esta zona de la media móvil 200. Que sigue claramente alcista. Y luego, a ver qué sucede en esta zona. Si fuese capaz de remontar con encima de la media móvil 200, podría seguir cerrando este hueco. Y, si llegase a la zona de 76,55, cerraría este hueco, cosa que sería positiva. De momento, el soporte está en la misma zona. Y aquí, en este caso, el soporte horizontal en la zona de 56,20. El otro ya en la zona de 45,60. Bueno, Micron ya lo hemos visto. Hemos comprado un segundo paquete. Así que, en este caso, como tenemos aquí un 10% en nuestro peso de cartera y aquí un 10,77, estamos invertidos un 20,77 en esta acción. Vamos ahora con Nutanix. En este caso, entramos el 35 de 24, a 58 dólares. Stop en 49. Y, bueno, en caso de que nos salte el stop, tendríamos una pérdida, en este caso, del 15,52% en esta posición. Actualmente, en 52,82. Así que, bueno, estamos con una pérdida del 8,93% del peso en cartera del 5%. Nutanix era una acción que lo estaba haciendo realmente bien. Hasta que, bueno, que acabaron publicando los resultados. Nos entraron bien al mercado, aunque nosotros creemos que son resultados aceptables. Y, bueno, acababa perforando a la baja, como veis, esta zona de soporte. Antigua resistencia, además, con hueco, cosa que era negativa. Y nosotros decidimos entrar, porque, bueno, estaba aquí en esta zona muy cerquita de soporte. Decidimos entrar a ver si desde aquí conseguía rebotar. Pero lo que ha hecho ha sido perder esta zona de soporte, cosa que es negativa. Y parece estar dirigiéndose a su siguiente zona de soporte, como es la zona de la media móvil 200. Veremos si aguanta la zona de la media móvil 200. Y de aquí consigue rebotar. Como veis, acción muy alcista. Y de ahí que a nosotros nos haya gustado. Y, bueno, vamos a ver qué sucede en la zona de media móvil 200. Si acaba perforando a la baja, pues nos saltará el stop. Y, bueno, nos subiremos las pérdidas. Primera zona de resistencia, zona de 58. Luego esta zona de 67,05. Luego su zona de máximos históricos en 73,60. Y vamos a hablar ya con los cambios que hemos tenido recientemente. En este caso entramos nuevamente en Solaria. El 3 del 6 de 24 a 12,20. Stop en 10. Así que caso que no salte el stop, saldríamos con unas pérdidas del 18,03%. Actualmente, un precio de 11,50 euros. Así que estamos perdiendo el 5,74%. Solaria entrábamos en ella porque, bueno, había recuperado una zona que no sea más importante en este caso de soporte. Esta zona de 12,04. La había conseguido superar. Así que decidimos justamente entrar en esta vela en 12,20. Y como veis, bueno, se mantuvo por encima de los 12,04 durante dos sesiones. Y ya la siguiente sesión acabó perforando a la baja, cosa que ya comentábamos que no nos gustó nada. En este caso tenemos marcado un hombro cabeza a hombro invertido. Objetivo alcista a la zona de 14,50. Que veremos también si se acaba cumpliendo. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si consigue nuevamente remontar. Superar esta zona de 12,04. Además, otras zonas de resistencia serían desde esa zona de 12,04 hasta la zona de 12,32. Así que nos gustaría que superase de forma clara esos 12,32. En el caso de seguir cayendo, pues tendríamos aquí primera zona de soporte. La zona de los 10,20 a la zona de 10,40. Que si la perfora baja no se anularía a este objetivo alcista. Vamos ahora ya con Sansara. Otra acción que también, bueno, ya hemos entrado. Hemos vuelto a entrar en este caso el 7,6 del 24 a 30 dólares. Stop en 27. Así que si nos salta el stop, saldríamos con unas pérdidas del 10% en esta posición. Actualmente un precio de 29,65. Y como veis aquí, bueno, estamos perdiendo el 1,17% y el peso en cartera del 5%. Sansara se encuentra justamente en una zona de soporte. Y vemos en negativo que la pudiese acabar perforando a la baja. Aquí la primera vez que entramos en Sansara, entrábamos justamente en esta zona. Tenía esta zona de soporte de los 29,70 y además también coincidía con la Mega Movil 200. Decidimos entrar y la verdad que, bueno, tuvimos un buen rebote que incluso superaba esta zona de resistencia. Teníamos muy cerquita este objetivo alcista de los 43,82. Que no ha acabado cumpliendo, se ha activado. Pero que en el caso de perforar claramente esta zona de los 29,70. Pues se acabaría anulando. De momento hemos vuelto a esta zona de soporte. Veremos si la guante serie de aquí rebota. Como comentábamos, sería negativo perforar a la bajada, sobre todo a CR diario, los 29,70. Y se podría anular este objetivo alcista y además tendríamos el peligro de tener una divergencia con objetivo bajista. Así que también estaremos atentos a Sansara, que lo viene haciendo bastante bien. Pero de momento lo que estamos viendo es que en el corto plazo se está deteriorando. Y vamos por fin con la acción que hemos entrado en este caso la pasada noche. En este caso entrábamos en Apple. Entrábamos a 11, el día 11, perdón, del 6, del 24. A 205 dólares. Stop en 160. Así que si nos falta stop perderíamos el 22% en esta posición. Actualmente a un precio de 207,12. Estamos ganando el 1,03%. Y bueno, en Apple precisamente habíamos hablado de ella en el vídeo que habíamos hecho sobre el split de NVIDIA. El título es ese split de NVIDIA. Y traíamos, bueno, también a ejemplo Apple, que había hecho muchos splits. Y en este caso comentábamos precisamente que estaba haciendo este rango lateral. Y que si superaba esta zona de 127,60, pues sería positivo para la acción. Y de hecho se podía marcar un nuevo objetivo alcista por la ruptura de este rango lateral al alza. Así que bueno, vimos ayer que superaba esta zona de resistencia, además con una vela contundente. Y prácticamente a final de sesión decidimos entrar en 205. Tenemos un objetivo alcista a esta zona de los 230. Que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Y se une, como podéis ver aquí en el gráfico, a otros dos objetivos alcistas que tenemos marcado. Uno a esta zona, como vemos aquí, de 215. Se lo ha marcado por este canal bajista roto al alza. Y otro a la zona de los 243. Si consideramos este pulso alcista y esta cuña como un banderín. Que podría darle el objetivo alcista a la zona de 243. Veremos si acaba cumpliendo todos estos objetivos. Aquí comentaros que una vez perforado al alza y además de forma contundente esta zona de máximos históricos. Estamos en subida libre. Prácticamente cerró en los máximos del día. Consideramos que sería negativo que la acabase perforando a la baja. Así que también estaremos atentos a esta zona de soporte. También tendría soporte justamente en la zona de AME 200. En la zona de 181,50. Y luego en la parte baja de este rango lateral. En 165,70. De ahí que hayamos puesto el stop por debajo de esta zona en 160. Pero si la acción viene subiendo como nosotros esperamos. Pues no tardaremos en subirle el stop. Ya que no nos estamos muy cómodos con las posibles pérdidas del 22%. Y bueno, aquí como podéis ver de la cartera. Estamos ahora mismo con un beneficio del 18,33%. Las acciones que tenemos mantenemos en cartera. Y por último queríamos mostrar. En este caso las acciones de la cartera de 0 a 1 millón. Vamos a ver ARM. Nos parece también interesante. En este caso ARM que lo viene haciendo también bien. Tenemos aquí esta directriz alcista que viene respetando. Aquí consiguió superarse a la zona de 115. También superaba a esta directriz bajista. Y ahora se encuentra en esta zona que hayamos marcado de resistencia. Comprendida entre la zona de 145 y 150. Si la superara tendría vía libre. Podría buscar su zona de máximos históricos en 164,10. Y además si la superara al alta. Podríamos marcar el objetivo alcista por impulsos de Fibonacci. Vamos ahora también a ver Alibaba. Que también como sabéis ya tenemos la cartera de 0 a 1 millón. Y bueno es una acción que veníamos siguiendo. Había quedado con muchísima fuerza. Llegando incluso como veis aquí a tocar su zona de mínimos históricos. En este ADR de Estados Unidos. En este caso la zona de 256. De aquí rotaba con fuerza. Pero chocaba nuevamente con esta zona importante de resistencia. Que tenemos marcado de color azul. Y de aquí como veis bueno nuevamente caídas. Teníamos un canal bajista roto al alza. Que cumplió el objetivo alcista. Y aquí también bueno entrábamos en este caso. Porque teníamos aquí un hombro cabeza a hombro invertido. Con objetivo alcista. Que también como veis ha acabado cumpliendo. Teníamos esta zona en este caso de resistencia de los 77,80. De aquí una vez superado saltaba con fuerza. Y venía a buscar el objetivo alcista. Y justamente en esta zona de los 90,50. De aquí se dio la vuelta. Y como veis ha caído hasta esta zona de soporte. Veremos si la aguanta. Sería positivo que la aguantase y volviésemos a ver subidas. Porque además también es por donde está pasando la media móvil 200. Aunque en este caso como veis sigue bajista. Así que lo suyo sería. Lo suyo sería. Nosotros que estamos dentro de la acción. Que de aquí rebotase. Y le dése tiempo a la media móvil 200 a girarse al alza. De hecho como veis también. En este último tramo al alza. Hemos trazado un Fibonacci. Prácticamente se ha detenido la caída. En esta zona del 61,8% de retroceso. Así que si acabamos viendo subidas por encima de esta zona. Que hemos marcado de resistencia de los 90,50. Le podíamos también trazar un nuevo objetivo alcista. Por impulsos de Fibonacci. Nuestra idea en Alibaba. Era. Bueno. Una vez visto este hombro cabezado. Hombro invertido. Cogerlo como excusa. Para ver si desde aquí. Conseguía darse la vuelta. Esta acción que venía bajista. Y bueno. Sería la excusa perfecta. Para poder ir subiendo. Hasta esta zona. Importante de resistencia. De la zona de 118. Hasta esta zona. De 128. Así que si viésemos a Alibaba por esta zona. Habría que ver que sucede en esa zona. Si la consigue superar. Podríamos ver más subidas. Pero si se vuelve a atracantar. Como fue en esta ocasión. Podríamos empezar a ver caídas. No sabemos si llegarás hasta esta zona. Pero como comentamos. Nosotros. Nuestra idea. Era coger esta. Bueno. La excusa de este hombro cabezado. Hombro invertido. Y su objetivo alcista. Para ver si de aquí hay un cambio de tendencia. Y puede ir a buscar esta importantísima zona de resistencia. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis está muy interesante la bolsa. No paraban de decir. Por activa o por pasiva. Que iba a ser un mal año. De momento está siendo bastante bueno. Esto se puede estropear en cualquier momento. La bolsa es imprevisible. De ahí que tengamos como veis. Los stops marcados. Y respetando los stops que hemos marcado. Pues bueno. Si vamos viendo que las acciones siguen subiendo. Podríamos ir subiendo stops. En este caso. Bueno. Podríamos plantear subirle un poquito el stop a. A Micro. En este caso. Porque tenemos mucho peso de la cartera. Estamos hablando de un 20,77%. En los primeros 10,77%. Tenemos más de un 100% de beneficio. Y claro. Si nos saltase el stop. Pues acabaríamos. Acabaríamos en este caso. Con un beneficio del 60%. Pero en el segundo paquete de ARM. Perdón de ARM. De Micro. Estaríamos con unas pérdidas del 20,45%. Lógicamente con estos fuertes beneficios. Pues no nos gustaría que al final. Acabásemos saliendo. Pues con muchos menos beneficios. Así que bueno. Nos podríamos plantear subir el stop a Micro. De cara a la próxima semana. Vamos a ver que sucede esta semana. Será importante. Y bueno. Seguimos pensando que la bolsa. Van a seguir haciéndolo bien. Que tenemos objetivos altistas. En prácticamente todos índices. Tanto de Europa como de Estados Unidos. Así que nosotros pensamos. Que la bolsa. Pueden seguir subiendo. Otra cosa ya. Si acaban alcanzando. Esos objetivos altistas. Ahí habría que vigilar. Pero bueno. Vamos a ver que sucede. Y lo veremos comentando. En nuestros vídeos diarios. Como siempre. Muchísimas gracias a todos. Los que habéis visto el vídeo. Hasta el final. Os dejamos el disclaimer. Recordaros nuevamente. Que es muy importante. Tener el riesgo controlado. Ya que se puede perder parte. O la totalidad del capital empleado. Esto es una parte. Que muchos youtubers. Nos acaban comentando. Como siempre. Pues os hemos comentado. Muchas gracias a todos. Y hasta un próximo vídeo.